¡Suscríbete al canal! Un minutitos extra y vamos a ver ahora dónde tenemos que seguir Por aquí, no sé cuál es Speak Ah, ok, ok, ok Vale, tenemos que ir No entiendo la vuelta más absurda que está dando Ahora mismo Mira, el autorran ya directamente nos equipa con esa montura Que conseguimos en el último vídeo Nivel 13 y vamos a ver Vamos a ver si conseguimos avanzar rápido No sé si tenemos una opción Igual lo pongo aquí Para que sea con el F1 o algo Voy a ir al inventario Y me voy a equipar la montura, a ver si puedo aquí Perfecto, entonces le damos F1 Ah, vale, se cancelaría directamente Vale, tenemos que viajar A Asperon Adeline Coast ¿Dónde me dice que tengo que ir? Windbrook Village Yo creo que era aquí en... A ver Vamos a movernos Me parece que era ahí De donde venimos Y a donde tenemos que dirigirnos Vale, vamos a ver Completado Perfecto Tenemos más para conseguir aquí Y aquí ya vamos a empezar a conseguir Perfecto Bastones y ropajes mejores Bueno A ver, vamos a ver No, no sé si seguro Aceptamos Y nos dirigimos para allá Vamos a ir con montura Aunque estamos cerca Ay, joder Si aquí tenemos más Yo voy a ir recuperando todas las Todas las misiones Sobre todo estas que tenemos aquí cerquita Para ir haciendo rápido No les estoy prestando demasiada atención Al texto Y lo que no sé Si se puede atacar Estando en la montura Ahora lo comprobaremos A ver Y lo que no sé Vamos a ver tampoco Es si Vale Este nos empeoraría todo Salvo la inteligencia No nos lo vamos a equipar Todos estos son peores Las botas también Enigma pos Ah, vale Este ya lo vimos en el último capítulo Que necesitaríamos una llavecita para ello Luego venderemos Para no quedarnos ahí Atascados con el inventario Y seguimos Vale, aquí ya tenemos A ver Tenemos que Vale Cargarnos estos jabalís Vamos a ver si podemos atacar desde aquí No, vale Vamos a ver si hacemos que vengan todos Por aquí Ahí Venga Acercaros Acercaros No No han venido todos Venga Le tiramos una bola de fuego Eso sí Aunque ya la hemos completado No sé si tengo que volver Para entregarla No sé dónde hay que volver Todavía veis que no No manejamos todavía del todo Cómo funciona el tema Pero voy a continuar Porque aquí adelante tenemos otra Wow, estamos subiendo Una montaña del copón Ok Espérate, espérate, espérate Primero vamos a cargarnos a esta gente Bien Me parece correcto Vamos a cargar Muchos dos también No, tío Me viene justo el tío Vale Completada A ver ahora en el mapa Uno por aquí Y el otro hay que volver No, no Ahí tenemos cofrecillos Que son los que tenemos Que recuperar A ver A ver Que me viene el lobo detrás Tío Venga, dale Joder La semana pasada Recuperada Y vamos a ver el resto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que me viene por la espalda Vamos a por la segunda De tres Ok Bueno Ya está No Ahora ya tenemos Camino libre Vale Había bastantes más por aquí Pero bueno Avanzamos Nos están siguiendo Vamos a aprovechar Para Mierda Me atacan por la espalda Cuidadito con estas Bien Bueno Vamos francamente Sobraos aquí En el tema este Completamos Toma ya Ya veis que hay otro Otro tipo Que se está pegando Uy Casi Un cuerpo Y aquí tenemos Otro Y luego hay que matar Me quedan ¿Cuántas? Dos más Vale Con esto se acabamos Y ahora Un cuerpo más A ver Donde hay otro cuerpecillo Por aquí Separado del conflicto Completado Vamos a acabar Con Con estas Ya que estamos Vale 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 Se escapan No tenemos recompensa Mejor de lo que tenemos Equipado todavía Coño Esto es malo Esto ya está Vamos a ver Rotura Rotura total Vamos a hablar Con él ya Para terminar Esta El arquero Tío Fuera Completada Y ahora ya Ojo Estoy llamando La atención De todos A ver si así Mira Los vamos a juntar A todos Y le vamos a hacer Estival ¡Ay! Vale A ver la tumba ¡No! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Dale al esqueleto! ¡Mierda! ¡Se me escapa! ¡No me ha sabido escapar de ahí Ah, por la recompensa Entonces Algo interesante Me parece que me habrá tocado ¡No, no! Pírate de aquí Venga, pues aceptamos Aceptamos la amistad Del que acaba de aparecer Por aquí Me parece Mira, mira, mira Todo lo que viene ahí Todo lo que viene ahí ¡Mueve! Ese es el grande Otra vez No quiero pegarme con él A ver si hacemos que se vaya Bueno, ahora miramos la recompensa Vale, ya se ha ido No paran, ¿eh? Vamos allá Sacada Espérate Vamos ahora con detenimiento A ver qué es lo que nos ha dado Como recompensa Un anillo Un anillo Perfecto No teníamos ninguno equipado Y lo demás Nada de nada No quiero pegarme más con esta gente A ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que ir luego? Joder, me vienen Esta flecha Va, tenemos que ir al poblado Al poblado Iremos entonces En cuanto consiga encontrar Tenemos que ir a este poblado En cuanto consiga encontrar Un punto de retorno Para poder hacer teletransporte Optaré por ir para atrás igual Le damos Toma ya A nivel 14 Claro que sí Las skills Tenemos tres pendientes de utilizar Vamos a subir esta A tope al máximo Black hole Agujero negro Igual Utilizamos Firestorm Es que también me gustan Los poderes de fuego También molan bastante Vamos a utilizar este también A ver qué pasa Luego como se pueden resetear En principio Sin ningún problema Vamos a darle caña aquí A ver qué hace el 6 Ah, 6 no El 5 ¡Ostras! Vale, vale Efectivamente es un Shuriken de llamas Pues lo voy a utilizar Contra esta gente Primero voy a llamar su atención Porque esto es una gente A la que tenemos que Acabar con ellos Venid Insensatos Todos, todos Y... ¡Vaya mierda! ¡Qué mal lo he hecho! Ahí sí Completamos entonces Listo Una robada Y vamos a ver dónde hay más para poder hacer Allí tenemos más Perfecto Perfecto ¡Eh! Me la han quitado ¡Wow! La bola de fuego Tío La bola de fuego El 3 13, perdón A ver el Shuriken ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! No me he dado cuenta Del... Del punto de... De retorno que tenía Y se ha provocado que... Que recupere toda la vida Ah, vaya vamos 3 2 más para robar ¡Oh! ¡Fuck! Otra vez me lo quita Yo les voy a atacar también ¡Qué nariz! Perfecto ¿Dónde hay otro para robar? Ya me estoy alejando Aquí, aquí tenemos uno Ok Ah, por el último Ostras, ¿ya lo teníamos? ¿O qué? No, no ¡Me lo ha quitado! A ver este Ahora... Ah, no Que me queda uno más Mierda, ya me han visto No me van a dejar No me van a dejar No me van a dejar ¡No me van a dejar! Ahora sí Venga, va Que no tengo enemigos cerca Perfecto Ahora sí que está acabado Ahora es cuando tenemos Que acabar con el... Con el líder Con el jefe Con el que hemos conseguido Antes acabar con él Pero esta vez ya De verdad Mierda, ya le han empezado a atacar No sé si me va a contar Pues sí Me ha contado Venga va Continuamos entonces Hablamos con este señor Y entregamos A ver si encuentro Cuanto antes un... Un punto de teletransporte Para poder volver a la ciudad Y de esa manera Entregar esa misión Que tengo ahí Como pendiente Eso ya volverán A ver Líder de la expedición Si no volvéis Ya os mato yo Vale, vamos a ver Tenemos que activar el... Aquí, esto Venga va ¿Qué nos va a salir de aquí? Bueno, aparte de que nos Ataquen estos Oye, ¿no lo he activado o qué? Sí, sí, sí Lo había activado Sí, lo había activado Ahí va Perfecto Perfecto Uno de cinco Y uno de cinco Seguimos Dos y dos Ostras, lo que hay aquí Y vaya un primero De verdad Qué desastre Todos juntitos Todos completos Nos ha venido ideal Que se hayan juntado Los enemigos Justo que teníamos Que acabar con ellos Vale, ya estamos aquí ¿No? Sí Esquivando a todos Los enemigos Desde cerca Ojo a estos Se están protegidos Cuidado con él Cuidadito Cómo me fastidia que se proteja Ahora Ahora sí que has caído Oh, hemos conseguido Hemos conseguido bastantes objetos A ver, este Sí señor No, mierda No, mierda, que me quedo en el medio Siempre me pasa lo mismo Tengo que escapar de la De la posición Donde hay enfrentamiento Antes de que vuelvan a aparecer Fijaros todo lo que viene ahí Cómo lo esquiva, eh Cómo lo esquiva el tío Gritando soy imparable Sí, sí Lo que tú digas, majo Vale Antes entonces de Este Vale, ya hemos equipado el otro Ah, vale Ahí teníamos posibilidad De poner dos anillos Vale Vale Vale, no lo puedo utilizar Tampoco lo puedo utilizar Lo demás Todo nos empeora Así que ya lo tenemos Venga, vamos a continuar Otra misión ¿A dónde nos tenemos que dirigir? Aquí Mira, vamos además justo con este hombre también A la par No sé si le podemos decir ¡Mierda, mierda! Parece que es la primera dungeon Que nos vamos a enfrentar, ¿no? Defeat Barbas Before he can finish Gathering power in the mines Vale, entonces tenemos que Derrotar a Barbas Antes de que consiga Extraer todo el poder de las minas Perfecto Recomendado Nivel 13 Somos nivel 14 Así que vamos Ideal Y loot posible Genial Es que entramos Solos, ¿no? Vamos a intentar entrar solos A ver Venga Ok, pues primera mazmorra Como tal A la que nos vamos a enfrentar Vamos a juntarlos a todos No sé qué poder tendrán No sé si me harán demasiado daño ¿No? Ostras, pues aguantan, ¿eh? Aguantan, aguantan Pero... Oye, y esos... Espérate Otra zona que se va a cerrar Deduzco Se lo van a tener que pasar por el pasillito Salvaje 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 el poder utilizar Justo esta pasillada Entre habitación y habitación Para poder destriparles Ojo Vale, esto tal cual La llama con la llama Vamos a utilizarla Y... Otra es lo mismo Vayan pasando, señores Parece que está pensado ideal Justo para ese poder No estoy utilizando El poder de Debilian También Esa faceta oscura Que tiene nuestro personaje De poder utilizar el poder De un demonio O algo parecido ¡Ojo! ¡Ojo que vienen ahí! Lo congelamos ¡Wow! Lo que aguanta esta gente Estos ya son más duros ¡Uf! Pero dinerito fresco, fresco No sé que me están hablando aquí por el chat Me están diciendo a ver si... ¡Mierda! Que puedo hacer la dungeon solo La mazmorra solo A ver si veo las sombras No puedo mover esto Aquí Eso es Para que no me moleste justo en medio Lanzamos Fíjate que parecido también Estas mismas cosas Estas mismas cosas Que también están en el diablo Y en todo este tipo de juegos De zonas con fuego ¡Oh! ¡Ay! Que mal he tirado ahí Ese camino de relámpagos Fijaros como me viene por la izquierda No sé a qué se refiere Con el tío este Que me dice De las sombras ¡Wow! El pelotazo Que me ha tirado Como he visto desaparecer El círculo del suelo Me imaginaba que no... Bueno, me voy a gastar una Me imaginaba que no iban a atacar ya Pero ha desaparecido el círculo Y luego es cuando ha caído La bola de fuego ¡Eh! ¿Qué es esto, tío? ¿El mega ninja o qué? He preferido... No sé qué poder tiene De daño He preferido esquivarlo Sobre todo ahora que... Mierda Mierda Me he equivocado de lado otra vez Este botón aquí Botón ¡Ay, ay, ay! Vamos a mantenerle ahí Fuera Completado ¡Ostras! Aquí que viene Aquí que viene Este va a ser Poderoso Vamos ¡Vamos! ¿Fallado o qué? ¡Ostras! Este aguanta mucho, ¿no? Fijaros que Tiene varias barras De vida Vamos a ir entonces Despacito Sin atacar Con todo lo que tengamos De frente ¡No, no! ¡Joder! Vaya viaje Me ha dado Ahí le vamos dando No me tengo que confiar Demasiado Ahí Cuando ataque Él entonces Le doy luego yo No sé dónde está No sé dónde está Vaya Ahí gastando un poquito Incluso La vida Bien, bien, bien Bien Fuerte para él Completada Complete dungeon once Habría que completar Una vez La mazmorra Tiempo para completar 5 minutos 58 segundos Una estrella de 3 Boss battle time 1 minuto 39 Una estrella Vale Y veces que me han matado 0 Con lo cual 3 estrellas Ruleta 1 Vale, rango B Fijaros que no ha sido Demasiado bueno ¡Qué bueno! Con una ruleta De la fortuna Parece que nos ha tocado Experiencia ¡Perfecto! Que ya está, ¿no? Y ahora como Pues close directamente Salimos entonces De la dungeon Interesante Aquí el tema este De cómo Cómo valoran Las dungeon Una vez acabadas Y luego esa ruletilla Al final Ya habéis visto Que hay mucho Que mejorar todavía Sobre todo en tiempo Y todo eso Pero ya repetiremos En otra ocasión Para ver si conseguimos Mejorarlo Y bueno Hasta aquí va a llegar El capítulo 2 Ya habéis visto Con la primera dungeon Con ese sistema Que tienen curioso Para recompensar También según el tiempo Y la clasificación Que hayas hecho Espero que hayáis disfrutado De este capítulo Y de esta serie En la que estamos avanzando Poquito a poco Con este juego gratuito Si es así Recordaros del like Y de comentarme cualquier cosa En la cajita de abajo Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!